Quedate en casa, porque otros no lo pueden hacer. Yo en la huada de guerra me quedo en casa. En Mencüe nos quedamos en casa. Nosotros en Río Chico nos quedamos en casa. En Nauvahuel nos quedamos en casa. Estamos en tiempo de pandemia. Por eso, quedate en casa. Familia y yo nos quedamos en casa. Así cuidamos a los demás. Yo estudié en casa, no se me van a hacer. Estando en casa descubrí que tenían a los amigos. Quedate en casa. Por mí, por vos, por todas y todos, yo te puedo cumplir en casa. No podemos vernos y eso es una pena. Pero solo un tiempo que pronto pasará. Y las emociones al trote saldrán. Ando todo el día con la lavandina. Me lavo las manos como un ciruján. No me obsesiono, pero tengo cuidado. Porque este virus es malo y traidor. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a encontrar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? Y les pido que se queden en sus casas. Así juntos podemos lograrlo. Les pido, quédate en casa. Desde la 6 a 9 voy a cuarto baño. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa justamente por eso. Cuidémonos entre todos para evitar que este virus no sigas paciente. Gracias. Para que nadie más sea infectado por el COVID-19, por favor, respire a mí. Para cuidarme y cuidarme. La última vez que vi a mi vecino. Me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Y me quedo. Yo te cuido y vos me cuidas. Yo me quedo en casa. En la uva web nos quedamos en casa. Me quedo en casa. Cajita. Vamos a cuidar nuestra casa un poco más. Cambiemos la codicia por algo de austeridad. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? Río Chico nos quedamos en casa. Nosotros en Río Chico nos quedamos en casa. En Río Chico nos quedamos en casa. Yo me cuido en Río Chico y respeto la cuarentena. De nuevo una vez más. Juntos para siempre. Hagan más canciones, salven el planeta. Cuando pase todo, volverá la orquesta. No hay que despedirse, hay que dormir la siesta. Clases de yoga en el comedor. Cuiden a los grandes, cuiden a los chicos. Ánimo y confianza, que hay que combatirlo. Por favor, atentos y a quedarse adentro, porque este virus es malo y traidor. ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? ¿Cuándo será el día en que nos volvamos a abrazar? En el lago Pellegrini y en el Arroyón, nos quedamos en casa. Yo prefiero quedarme en mi paraje en el Arroyón. Y aunque estamos separados, los abrazo en mi corazón. No hay tiempo ni distancia para el amor. Juntos para siempre. Juntos para siempre. Juntos para siempre. En mi corazón. A vos te pido Que te quedes en tu hogar A pasar horas familiar Como el deber más prolijo Saludo y los certifico Desde acá Desde Río Chico Vaya mi abrazo cordial A todos los enrular De mi provincia querida Esta es mi despedida Y ya saben lo que pasa Por eso Quédate en casa Y no arriesgues Hoy tu vida Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!